Hoy estamos celebrando mucho a esas mujeres que tienen una carrera muy exitosa, que son mujeres muy fuertes, pero yo quiero hablar también de esas mujeres que quizás lo hacen más difícil porque renuncian a su sueño y se quedan en su casa cuidando a sus hijos y creciendo su familia y apoyando a su esposo. Y yo quiero decir que quizás para mí eso es incluso mucho más difícil, porque estás renunciando a lo que es tu sueño y estás apoyando a tu familia y para mí las mujeres que hacen eso son iguales de poderosas o quizás más.